Septiembre, mes de celebración, de solidaridad y de héroes mexicanos, dispuestos a dar la vida por los demás, que desde los escombros, hoy, forman una nación fuerte, soberana y libre. Reconocemos el coraje, la valentía, el deseo de mantener a este gran país vivo, con un corazón que late tan fuerte, que nos sale del pecho solo al gritar ¡Viva México!